Y realmente emocionante, esta es la segunda instancia de un concierto que se llama Música que transforma, con un lema de que tocamos el presente y componemos el futuro. Fue un poco de lo que se trabajó ayer y replicamos lo que fue el concierto desde adentro que se hizo en el Florencio Sánchez con artistas locales, cantaactores locales como Caterin Bernés, como Juan Manuel Mendiberri, Diego Sosa, Matías Maldonado. Todos ellos estuvieron interpretando sus canciones con arreglos para la Orquesta Juvenil de Paisandú en la Sala Nelly Goitinho, con mucho público sanducero, que eso nos dejó muy contentos. Vimos burices que están estudiando allá, gente que ya ha quedado a vivir en la capital. Así que fue realmente maravilloso, con dos ómnibus de padres que nos acompañaron y que estaban muy emocionados también. Vimos un crecimiento importantísimo en lo que es la parte musical, como han crecido en estos dos años de programa. Y bueno, fueron alrededor de 130 niños que estuvieron en ese momento en escena con un cierre, como nos tiene acostumbrado el director de la orquesta, muy alegre con la invitación de una escuela de samba aquí de Paisandú, Velo Samba, que estuvieron interpretando un tema brasilero. Así que bueno, lo fueron fusionando también con la percusión de la escuela de samba. Gracias. 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 Gracias.